En las últimas horas, el Gaula Militar Valle Orgánico de la 3ª Brigada, mediante información suministrada por la Red de Participación Cívica, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logran la incautación de 224 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales eran transportados en un vehículo tipo tractomula. En el momento de la verificación del vehículo, se logra establecer que dentro de las llantas del tren trasero, iba camuflada la droga. Este cargamento tendría un valor aproximado de 1.500 millones de pesos en Colombia y en el extranjero, un valor de 34 mil millones de pesos. En el momento, una persona fue capturada y se incautó el vehículo tipo tractomula. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el fin de adelantar actos urgentes. Los héroes bicentenarios de la 3ª Brigada continúan el desarrollo de operaciones militares que permiten la neutralización de acciones delictivas y terroristas, garantizando con ello la seguridad y tranquilidad de los vallecaucanos y del resto de la jurisdicción.